Hola, hola, amigas y amigos. Un gusto saludarlas, saludarlos. ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos? Estoy aquí en el Mall Paseo Valdivia. Este mall que huele a nuevo y es tan bonito y crece. Y estamos en una actividad que se llama, mira, muéstralo ahí, Fonda Preventiva. Esta actividad que se está realizando aquí en el subsuelo del mall, en uno de los subsuelos, ¿no? ¿Qué es lo que está aquí? No, la Fonda Preventiva. El plan es cuidarse en el 2024. Hay una tremenda campaña que ATV también la está llevando adelante, ¿ah? También la está llevando adelante. Y ahí, mira, bueno, ahí están los teléfonos de emergencia. Y es del gobierno en terreno, en el fondo, la pega que está haciendo el gobierno en terreno. Y ahí tengo otra chapita, mira lo que dice esta. Yo paso las llaves. Así es que ponga mucha atención porque vamos a conversar con quien está coordinando esta muestra aquí en el mall, ¿no? Rocío Araya, ¿cómo estás, Rocío? Un gusto saludarte. Un gusto también estar aquí con ustedes y que nos hayan podido venir a acompañar en esta actividad preventiva, justamente. Bueno, está vestida de gobierno hoy día, la Rocío, ¿no? ¿Quién la encabeza? ¿Quién coordinó todo esto? Bueno, es la Delegación Presidencial Regional de los Ríos. El Ministerio del Interior, a través de todas las delegaciones presidenciales, hoy día está realizando este tipo de actividades que se llama Fonda Preventiva y vinculada específicamente a este fin de semana largos XXL que ya han anunciado nuestras autoridades, donde estuvo presente nuestro legado presidencial, con seremis de gobierno, ¿cierto? Para poder hacer un llamado a la comunidad en estas fiestas de vivir las fiestas con cuidado, con prevención, a cuidarnos entre todas y todos. Y queremos agradecer también puntualmente esta alianza público-privada que hemos podido realizar, en este caso, con PASMAR, Mall Paseo, ¿cierto? Valdivia, que ha sido bastante colaborativa en el sentido de poder hacerlo dentro de este espacio, donde también sabemos que se generan oportunidades, ¿cierto? De empleo, de trabajo, y donde también la comunidad está invitada a poder vincularse con los servicios públicos que hoy día están presentes en esta feria, ¿cierto? Esta Fonda Preventiva, con servicios que hoy día estaban prestando atención, como la ciudad de Carabineros, informando todas las acciones de prevención para estas fiestas y de fiscalización, que también es importante acompañar, ¿cierto? A la comunidad en este nuevo 18 de septiembre que estamos viviendo. Así que muchas gracias, ciertamente, al Mall Paseo Valdivia. Hoy día nos acompaña Alex, ¿cierto? Que está aquí presente en representación. No te vayas porque tengo más preguntas. Bueno, Alex Figueroa, el jefe del Mall Paseo Valdivia, oye, está hasta con su chapita, mira cómo está, Alex. Con prevención, con prevención, con prevención, con la campaña. Ahí está, con prevención, este 18, es sin preocupación. No es la primera vez, Alex, que el Mall Paseo Valdivia está realizando actividades con la comunidad, ¿no? Claro, claro, no es primera vez. O sea, nosotros felices de poder colaborar con todo lo que sea posible con esta alianza público-privada, que es un punto para que la comunidad venga, se prepare y afronte esta fiesta como corresponde. Y aquí hay espacios más que suficientes, ¿no? Claro, claro, espacios más que suficientes. O sea, toda la familia aquí invitada, toda la familia de Valdivia es invitada aquí a venir al Mall Paseo Valdivia. Tenemos varias sorpresas nuevas. Es bueno que las vengan a conocer y vengan a conocer nuestro mall. Maravilloso. Muchas gracias. No, no, no hay problema. Lo libero, Alex, porque Alex tiene que ver con todo este mall. Rocío, ¿qué van con...? ¿Qué encontramos aquí si me doy un paseíto? Bueno, estamos con el Denuncia Seguro, que es el... ¿Vamos? ¿Vamos? Sí, por... Mira, por acá. Gracias de nuevo, Alex Figueroa, no jefe del mall. Nos acompañan algunos directivos también. Está Senda Los Ríos, nuestra directora, ¿cierto, regional? ¿Cómo estás, directora? Acércate. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Buenos días. Oye, tú eres clave en este trabajo aquí, clave en días pasados, porque yo me di la vuelta antes no porque me arrancara en una de las fiscalizaciones, sino porque me voy por el puente, entonces doblé por ahí por Cabo Publicano y me doblé... Pero ustedes están un poquito más abajo. ¿Clave ha sido esto, ah? O sea, todo el año es clave, pero nosotros siempre incentivamos la prevención, efectivamente, del consumo de alcohol, pero en este periodo de fiestas también son varios feriados, entonces nuestra invitación a planificarse, al cuidarse y a evitar efectivamente conducir bajo el efecto de alcohol o otras drogas. Oye, esperemos que no sea duro. Esperemos que no, esperemos que la gente disfrute, lo va a hacer bien en familia, puedan disfrutar también con sus hijos, seres queridos. Así es que esperamos que tengamos un recuento de vuelta de esta fiesta positivo. Y que ojalá no seamos parte de las estadísticas negativas, porque el año pasado hubo 25 personas fallecidas. ATV está dándoles dura en una campaña de televisión con tres spots, así que lo conozco de ese tema. Ojalá que no seamos parte de esas estadísticas, ¿no? No, nosotros siempre... Por eso el llamado es que podemos evitar eso. Si nos planificamos, nos organizamos bien, si efectivamente si vamos a salir, dejar las llaves, salir con un amigo, etcétera, de poder coordinarnos, yo creo que podemos tener efectivamente, disfrutar y no estar lamentando malas noticias. Oye, y aquí están todos los que están. Muchas gracias, directora. No, gracias a ti. La directora regional de Senda, al equipo también, por supuesto, que los saludamos. Ellos siempre juegan un rol importante. Ahí tienen unos lentes. Eso es lente. Mira, todos han hecho... Todos han hecho... Todos han hecho... Mira, a ver, muéstralo. Ah, miércales. Todos han hecho... Han hecho hasta lo imposible para que yo lo use. Pero, ¿saben qué? Pero yo me niego. Me niego. Muéstralo. Me niego a usarlo. ¿Sabes por qué? Porque yo no bebo. No bebo. Lo mismo es para que usted simule la experiencia, pues, para que sepa lo que se siente. A ver, déjame... Ya. No, si me lo voy a poner aquí. Mira, la rocío. Hasta se ofrece para... ¡Ah! ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! ¡No! Bueno, y el ejercicio es aquí mostrar un poco el equilibrio para ver cómo se... Ah, ya. Pero con ese... Lente y equilibrio. ¿Y podemos tener una modelo? A ver, ya. ¿Tenemos una modelo? Tenemos una modelo de Senda. Sí. A ver, atentas, atentos. Esos lentes... ¿Cuál es tu nombre? Sí, porque sí. ¿Tu nombre? María. Ya, ya. María... Mira, está usando unos lentes que simulan que uno está con trago. Espérate. Espera, María. Espera un poquito. Ya. Aquí. Estoy al lado de María. Ya, María. ¿Ves los conos en el piso? Sí, los logró ver. Bueno, ella... Estos lentos hace... ¿Lo ves, cierto? Ella hace como que está... Con los lentes, por supuesto, como que está borracha, ebria. Está con más de 3.0... ¿Cómo se... ¿Cómo se dice? Bajo la influencia del alcohol. Bajo la influencia del alcohol. Copetea. Bueno, chile. Ya. Y ella va a pasar como si estuviera con trago, que es lo que simulan los lentes. Ya, ya, María. Dele nomás. Ahí... Muestra los conos. No... Ahí está pasando entre los conos, mira. Ella le pegó una patada al cono. Ahí. Pase. ¡Uh! Sáquese los lentes, mire. Mira. ¡Wow! Mira. La línea. Señoras, señores, esto es gráfico. Esos lentes que tiene en su mano, Matías, simulan a una persona bajo la influencia del alcohol y fue clarito lo que pasó aquí. Este periodista ya tiene un largo recorrido. Solo ATV tiene 30 años. Y me ha tocado ir a... Venga, se me acabó, directora Rocio. Y me ha tocado el equipo. Venga, venga, venga. Véngase nomás para acá. Me ha tocado ir... María, venga, porque si usted está trabajando aquí también. Me ha tocado ir a cientos de accidentes de tránsito donde han participado personas en estado de debriedad o bajo la influencia del alcohol. Ha sido terrible, terrible. No existe eso de la suerte del curado. Muchos conduciendo bajo el efecto del alcohol ya no están en esta tierra. Entonces, lo que está haciendo el equipo hoy día es justamente decir que no hay que manejar... Si usted bebió y si quiere beber y manejar, beba sin alcohol, porque hay. Yo tomo cerveza sin alcohol, porque manejo todos los días, entonces no puedo beber bajo ningún punto de vista. Así de tajante debe ser la vida suya, señora, señor, porque van a pasar cosas si usted no toma los recuerdos necesarios. Rocío, creo que este mensaje ha sido muy importante, el venir aquí a este lugar y contarle a la gente y que pasen a los estandos. Así es. Es una oportunidad que tenemos también para poder vincularnos con la comunidad, que también asiste a estos espacios. Sabemos que hay distintos lugares donde hoy día se va a comenzar a celebrar, cierto, estas fiestas patrias. Por tanto, este es uno de los espacios en los que podíamos intervenir, cierto, hacer intervenciones más bien sociales, cierto, y donde cada servicio público aporta, cierto, el mensaje que tiene que ver con esta acción de prevención antes de lamentar, como bien decía la directora y tú, Luis Alberto, de evitarnos lamentar accidentes fatales en estas fiestas. No solo en estas fiestas, como decía la directora, sino que todo del año, pero principalmente ahora, que sabemos que es una festividad que todos los chilenos y chilenos disfrutamos. ¿Vamos caminando? Sí, acompáñennos. Vamos a mostrar. Pásenos más. Dejen el cable atrás. Aquí tenemos una ayuda para el cable. Ya. Directora, bueno, aquí hay varios están. Hola, chiquillos. El Inhub está aquí. ¿Quién más vino hoy día? Seremia de Salud. La Seremia de Salud. Estamos caminando. Está el director de Inhub, discúlpeme. Director, a ver, director, ya, mire. Bueno, usted es joven. Por eso es director de Inhub, ¿no? Bernardo Delgado está aquí con nosotros hoy día. Director, yo tengo hijos jóvenes de 17, 1, de 30 y... Espérate, hoy tengo de harta edad, tengo 5. De 17 a 34 repartidos. Y van y salen. Y van a una fiesta y se reúnen con amigas y con amigos, ¿no? ¿Qué mensaje le mandamos? No solo a los míos, a todos los que están mirando hoy día, porque van a salir y van a beber seguro, ¿no? Y que van a pasarlo bien. ¿Qué le decimos a ellos, tú, desde tu punto de vista? El mensaje nuestro es a cuidarse. Entonces nosotros invitamos, voy a hablarle ahí a la cámara, invitamos a la juventud a que tienen que cuidarse, tienen que protegerse. El autocuidado es fundamental. Es una de las cosas que nosotros promovemos en los jóvenes. En particular en estas fiestas también estamos como servicio en una línea muy parecida a lo que dice Senda, hablando de que, por favor, si la gente va a consumir algún tipo de alcohol, principalmente, que no conduzca. Ese es un llamado que estamos haciendo todos los servicios como INCUM, nos sumamos a esta campaña. Creemos que hay que cuidarse y hay que cuidar a las otras personas también. Entonces el principal llamado a los jóvenes de la región es a que se cuiden, a que se protejan, a que si ven que hay situaciones que son extrañas, que les parecen complejas, que las informen, que las avisen. Gracias, Bernardo. Bueno, un gusto. Así de sencillo. Vamos. Mira, me trajeron más regalos, más regalos. Yo paso las llaves y este otro hasta para el... Ah, no, pero yo me lo llevo. Mira, mira la cara que pone el camarógrafo. Vamos, directora, acompáñenos. La Seremi de Salud en terreno, el SAC. Hola, los chiquillos del SAC. ¿También están presentes en este stand, no es cierto? Exacto. Por el tema de... Tenemos la mesa de vigiato, ¿cierto? Que habla sobre la prevención en el tema, ¿cierto? El robo de animales que también sabemos se da mucho en esta fecha. Así que, por cierto, el SAC tiene que estar presente respecto también del consumo responsable de las carnes que hoy día tienen que saber que tienen que contar con regularización. No compren carnes de origen desconocido. Sigamos. ¿Ya? ¿Quién está aquí? Las colegas del servicio especializado. ¿El servicio? Especializado de protección a las niñas. Hola, ¿con nombre? Patricia, somos del servicio de protección especializada a las niñas y adolescencia regionales. ¿Cuál es el mensaje que podemos dejar hoy día? Que respetemos los derechos de los niños y niñas y adolescentes, sobre todo en estas fechas, que obviamente aumenta, lamentablemente, episodios de violencia intrafamiliar, entonces, como respetar los derechos y prevenir, sobre todo, frente a algún tipo de factor de riesgo. Muchas gracias, chicas. Oye, los niños tienen derechos, derechos a tener a su papá, a su mamá, y si tienen un accidente, no van a tener derechos, no van a tener a los papás, a las mamás, así que a cuidarnos. ¿Y aquí quién está? Acá, la subsecretaría de prevención del delito, que está presentando cierta colega. Hola, colega. O sea, perdón. No, no, colega. Bueno, también han estado trabajando el día de hoy. El subsecretario seguro. A ver, cuéntanos un poquito de ese número que está ahí, que está mostrando la cámara. ¿Tu nombre? Caterin. Caterin. Mire, el Fono Denuncia Seguro es una plataforma que está impulsando la subsecretaría de prevención del delito. Es un número que se puede utilizar de forma gratuita, anónima. Es para denunciar diversos tipos de delitos que pueden estar ocurriendo en las distintas localidades, en distintos barrios de las ciudades. Es a nivel nacional. También se encuentra la página web donde se pueden subir archivos, videos, fotos, que es denunciaseguro.cl. Y ahora, bueno, en esta ocasión nosotros vinimos a promocionar este programa. Con trago el hombre se pone agresivo, eso ya está claro, o se puede poner agresivo y atentar contra la mujer, contra sus hijos, ojos, chiquillas, chiquillos, a portarnos bien. Muchas gracias, Caterin. De nada. Le pidámonos acá, directora. Mira, aquí, esta actividad, muy interesante por lo demás, se ha realizado aquí en el Mall Paseo Valdivia. Qué bueno que haya una vinculación con la comunidad de parte del Mall Paseo Valdivia. Nos parece interesantísimo. Y se abrieron las puertas y desde muy temprano, entiendo que de las 9 de la mañana de este día viernes, han estado aquí. Sí, ¿cuál sería su mensaje final? Recalquemos nomás, yo creo que un estudio dice que a un niño hay que repetirle 1.500 veces las cosas para que aprenda. Porque hasta ahora, sí, a veces disminuyen los accidentes, pero por gente manejando en estado de ebbridad, mujeres y hombres, ojo, yo creo que jóvenes, muchos jóvenes. No te subas al vehículos, yo le diría eso, pero yo voy a decir algo al final. Diga usted, ¿cuál sería su mensaje final? Solo decir que el mejor plan es cuidarse. Ese es nuestro llamado. El mejor plan es cuidarse y planificarse. Qué importante lo que dijo, planificarse. Ya, hoy es mediodía del 18 de septiembre. Rusia, acércate, que estamos los trenes, ¿cierto? En pantalla. Ah, ya. En mediodía del 18 de septiembre. Juguemos. Y yo, joven, 21 años, me voy a reunir en un asado con unos amigos. Si yo dejo que llegue la hora del asado y me voy al asado, y después de que haya comido y bebido, recién empiezo a pensar, si es que puedo, cómo me voy a ir, es un error. No se ha planificado. La idea es que se planifiquen, que si efectivamente van a consumir alcohol mayores de 18 años, el poder usar transporte público, taxi, o también quedarse en la casa donde va a estar. Planificar desde antes. Planificar desde antes, tener cuidado, también gestionar sus riesgos, principalmente. Al tener un consumo de alcohol, efectivamente llegar a los excesos, que también puede provocar otras situaciones también de preocupación. Perfecto. Rocío, su mensaje final. Bueno, agradecerle a la comunidad, ante todo la recepción, a este mensaje que estamos entregando como gobierno de Chile, en representación, cierto, del presidente Gabriel Boric, que estamos en todas las regiones, desplegados, con una fuerte fiscalización, como ya lo anunció ahora nuestro delegado presidencial, para que las familias, como dice la directora, se planifiquen, programen bien sus salidas, algunos van a salir de la región, por lo tanto, el regreso también es importante, prever, cierto, cualquier tipo de situación de riesgo. Así que, agradecido, y el mensaje es a cuidarnos entre todos. Y el último que yo voy a dar, no sea tonta, no sea tonto, no maneje curado. Listo. Un gusto verla. Gracias. Gracias, gracias. O sea, aquí, hemos estado el día de hoy, en la fonda segura, la fonda preventiva, porque el plan es cuidarse. De eso se trata, señoras y señores, ya se ha dicho todo el día de hoy aquí, y pasémoslo bien, pero hagámoslo con suma responsabilidad. Usted es responsable, si maneja bajo los efectos del alcohol, de todo lo que vaya a pasar, de todo lo que vaya a pasar. No sea que pensó que lo iba a pasar muy bien, y no fue responsable, y termina usted en la cárcel, persona fallecida, o lo que sea, ¿no? Ya lo sabe. El mensaje es ese, no es otro. ATV se pliega también a todo lo que se ha pedido, y nos encontramos en una próxima oportunidad. Despídate con esto que nos trajo hoy día a este lugar, Helmut. La fonda preventiva, el gobierno en terreno, me pareció... Esto es lo que tienen que hacer los gobiernos, acercarse a la gente y decirle, estamos contigo, pero también queremos que te cuides.